Me veo en ellos, me regreso a mis 15, 16 años y me veo en la lucha de ellos. Posterior a tres largos meses, los cuales tenían bloqueada la diana cazadora, estudiantes del movimiento Kiosco liberan la glorieta tras una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Uno de los acuerdos fue que hoy nos vamos a levantar pacíficamente, vamos a quitar nuestro plantón, porque ella nos está respaldando para que el siguiente año estos jóvenes se puedan incorporar a la Universidad Autónoma de Guerrero. Son 38 jóvenes, los cuales ellos mismos van a decidir a qué institución quieren entrar. Tienen paso a la Benito Juárez, a la Universidad Privada y a la Uagro. Serán 15 jóvenes a la Mayor Casa de Estudios Uagro, a la Benito Juárez 6 y a las privadas 5 alumnos. Siempre priorizamos a los jóvenes, todo el tiempo fue eso. Habían quienes decían, es que Abelina los va a venir a levantar. Siendo una mujer luchadora, que vengo desde abajo, que yo me pongo en el lugar de los jóvenes. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, yo también luchaba por mi educación viviendo en casa de estudiantes. La presidenta Abelina expresó ante la ciudadanía que ella es de las que creen en el diálogo y la cual es la mejor herramienta para resolver los problemas. Me da gusto que el empuje de la maestra Margarita, del licenciado Albino, de los mismos jóvenes, pues es su lucha de ellos, es su triunfo de ellos. El municipio lo único que hizo fue buscar junto con el gobierno del estado y la universidad que se le dé el derecho que tiene todo joven a estudiar. La maestra Margarita Martínez explicó que todo joven tiene derecho a reclamar sus derechos a la educación. Acapulco tiene libre la glorieta, la cual es un ícono importante para el puerto y los jóvenes tendrán su oportunidad de estudiar. Con imágenes de Jesús Espino para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.